Lo entendieron muchos ciudadanos, 2 millones 500 mil ciudadanos, que yo llamo cariñosamente los solovinos, que sin ser acarreados fueron a darnos su apoyo. La justicia es atender a la gente humilde, a la gente pobre. Esa es la función del gobierno, hasta los animalitos que tienen sentimientos ya está demostrado, ni modo que se le diga a una mascota, a ver, vete a buscar tu alimento, pues se les tiene que dar, ¿no?, su alimento. Sí, pero en la concepción neoliberal todo eso es populismo, paternalismo. Tienen esa mentalidad conservadora, pues fue aquello que inventaron de que en vez de darles el pescado, había que enseñarlos a pescar. Si no hay agua, si no hay pescado, ¿qué?, ¿que se mueran de hambre?, ¿qué no?, si tiene cuantos sentimientos, ¿qué?, ¿no lo cuida uno?, ¿no le da uno de comer?, o le dice, a ver, vete tú a buscar tu comida, aprende. Es hasta, eh, de burla lo que decían en el periodo neoliberal, no les des pescado, mejor enseñales a pescar, ¿y dónde van a pescar?, si no hay agua, si no hay río, si no hay arroyo y si no hay pescado. ¡Gracias! ¡Gracias!